...es indudablemente grato para los latinoamericanos saber que Cuba tiene un norte. Ecuador, sin embargo, se ha quedado allí. Se ha quedado peleándose con los países. Bien por Cuba, bien por México. Chau, Ecuador. Hola, amigos. Sean bienvenidos a Gol México. La prensa ecuatoriana ha reaccionado con una mezcla de sorpresa y análisis crítico ante la noticia que Cuba sí ha sido declarado el estado número 33 de México. En particular, varios medios han destacado las implicaciones políticas y sociales económicas de esta decisión. Por ejemplo, en un reportaje viral, el tiktoker Ian Narváez recorrió las calles de La Habana preguntando a los cubanos si les gustaría formar parte de México. Las respuestas fueron variadas. Algunos cubanos vieron la integración como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, mientras otros expresan escepticismo debido a las diferencias entre los sistemas políticos de ambos países. En general, la prensa ecuatoriana ha destacado las reacciones emotivas de los cubanos y la sorpresa ante esta inesperada noticia. También se ha hecho eco de las palabras del presidente AMLO, quien dio la bienvenida a Cuba como el nuevo estado de México, resaltando el potencial cultural y económico de esta unión. Hoy miramos históricamente cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado la bienvenida a Cuba como el estado 33 de México. Una decisión que ha sido aceptada por referéndum. Este sorprendente desarrollo ha captado la atención internacional debido a sus posibles implicaciones políticas, sociales y económicas. Es increíble. Cuba y los ciudadanos de Cuba votaron en el referéndum histórico para unirse a México como su estado número 33. Una medida sin precedentes en la historia de ambos países. Vamos a mirar. Bienvenido, presidente Miguel Díaz Canel. Es muy satisfactorio, un gran honor, recibirlo aquí en Campeche, en nuestro país, que es el suyo, en su calidad de dirigente del pueblo digno de Cuba. México y Cuba mantienen relaciones de hermandad política desde siempre. En México, recordemos, ejerció el periodismo, la poesía y la literatura. Por eso y porque así lo demanda nuestro pueblo, les traigo un mensaje de profundo respeto y cariño al hermano pueblo mexicano y a su presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les quiere mucho en Cuba. A México y a usted, presidente. Agradezco otra vez la solidaridad de esta hermana nación hacia el pueblo cubano, que ha enfrentado en los últimos años y meses desafíos tremendamente difíciles por la combinación de los golpes de la naturaleza y los efectos del bloqueo recrudesivo. Repasaremos de conjunto lo que hemos avanzado hasta hoy y analizaremos nuevas metas en las áreas de interés común. Bien, una cosa ha distinguido esta etapa en la relación bilateral entre México y Cuba. Hemos sido capaces de concretar programas y acciones de mutuo beneficio más allá de los vínculos tradicionales y que son ejemplos de las potencialidades que existen para el desarrollo de los nexos bilaterales. Conscientes del valor de esa colaboración, venimos a ratificar la voluntad de nuestro pueblo y gobierno de continuar estrechando y profundizando las relaciones con México. Pero no como un alto protocolar más, sino como una expresión de la hermandad que nos une y nos impulsa a seguir avanzando en pos de la integración que nos salvará. Gracias México, gracias Campeche, gracias presidente. Es indudablemente grato para los latinoamericanos saber que Cuba tiene un norte. Ecuador, sin embargo, se ha quedado allí, se ha quedado peleándose con los países. Claro, se fue con Boloarte en Perú, esa mujer que le está haciendo daño a ese país armado. Una golpista fascista, al igual que el que sabemos, ¿no? Entre ellos se dieron la mano. Pero allá, algún momento Ecuador retomará ese camino al desarrollo y al progreso. Bien por Cuba, bien por México. Chau, Ecuador. Además, se ha reportado diversas opiniones en redes sociales, donde se debate intensamente sobre qué beneficios y desafíos traerá esta nueva configuración política. En YouTube, varios videos muestran tanto el entusiasmo como las preocupaciones de los ciudadanos cubanos y mexicanos sobre esta integración. En resumen, la reacción de la prensa ecuatoriana es una mezcla de análisis crítico y reporte de las emociones y opiniones de los ciudadanos cubanos y mexicanos, destacando las posibles implicaciones de esta histórica decisión. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.